¡Hasta el carallo! También el tuyo, de tu coche, de tu tele, de tu disco, de tu fiesta, de tu móvil, de tu moto, de tu foto, de tu pasta, de la fan, del Otrecht, del Egeo, del Tajín, de la gente que me llama Crax, hasta el carallo, estoy hasta los cojones tío, hasta el carallo, hasta la mismísima punta del nao, hasta el carallo, me cago en Dios y en la Virgen Santísima, hasta el carallo. Ya está bien de tanta vacancia, yo no soy rapper, soy alvarete, y si pillo mi bolivete o te devuelvo a la infancia, Ramon Zing, tu canon al carallo, mi bolsillo va al carallo, y el concierto en mi garro se va al carallo. Soy Tarzán de los monos, con la Darbuka en una nube, pon ámbito quinito, anti-sky en el YouTube, mi música no la tocarán tus sucias manos, que se bajen mis canciones todos los seres humanos. Hasta el carallo, víboras chupa sangre, hasta el carallo, malditas anguijuelas, hasta el carallo, subidas larmas depredadoras de los sueños ajenos, hasta el carallo. Muchos amigos van y vienen, muchos ya los perdí, ahora pasan por mi lado y ni se acuerdan de mi, se hacen los suecos, con cocaína ya no juegan con muñecos, yo relleno mis huecos con autoestima. Si tengo una chica hay algo que me lastima, la mitad se ve, la otra mitad se imagina, no es por su vagina, es porque no compagina, soy un lobo solitario con la piel de gallina. Hasta el carallo, hijos de puta, hasta el carallo, pero que cojones os he hecho yo, hasta el carallo, yo tan solo quiero estar tranquilo, hasta el carallo, nunca os entenderé, nunca. Hasta el carallo de malotes que mienten, lo llevan en la frente, se meten con la gente y a la chica una sonrisa, son los peores, los veo en el orzán de los cojones, cuanto más macarra eres más molón es un problema, que sea lo que le mola a las tías, porque cuantas más tías, más tontos, cuantos más tontos, más tías, gilipollas. A las tías no les molan peligrosos, y les molan mimosos con ideas peligrosas. Hasta el carallo, hasta el carallo, hasta el carallo, hasta el carallo. Cada vez fumo más petas, chino el pantalón con asteroides, con más mierda en el pulmón y menos espermatofoides, oides, precio todo, todo por el daño de este año, mi bandera son las cortinas del baño, justicia es una puta, con los ojos vendados, y el demonio vive en el congreso de los diputados. El mundo se va al carallo y no es nada nuevo, solo me importa el rap, lo demás me importa un huevo. Hasta el carallo, hasta el carallo, hasta el carallo, hasta el carallo. Hasta el carallo. Hasta el carallo, hasta el carallo, hasta el carallo. Santa 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 Santa